que hemos sido convocadas por el Tribunal de Disciplina del Comité Provincia UCR de Catamarca. Bueno, hemos terminado de declarar, hemos venido porque correspondía como una obligación porque el partido nos convocaba a través de este Tribunal de Disciplina a explicar cuál ha sido el sentido por el cual nosotros presentamos la carta a la Junta Electoral el día 8 de enero. Que fue una opinión expresada donde considerábamos que una persona no podía tener un cargo partidario si tiene una denuncia por abuso sexual. Es una presentación que hicimos en la cual no incluimos ningún tipo de juicio de valor ni adjetivaciones frente a esta persona, sino que solamente nos remitimos a un hecho real y objetivo como es una denuncia por abuso sexual que esta persona después cuando presenta la renuncia confirma. Entonces consideramos injusto llegar a esta instancia donde justamente en el partido de la democracia, de las libertades, seamos convocadas a él y que nos soliciten una sanción por haber expresado. Dimos cumplimiento a la requisitoria del Tribunal de Disciplina. Nosotras estamos acá, estamos convencidas del pensamiento político que nosotras hemos emitido. Nuestro pensamiento político no es un pensamiento político que lesiona ni daña la honorabilidad de persona alguna, sino que es una posición que tiene que ver con la calidad de la representación política que deberían tener aquellas ciudadanas y aquellos ciudadanos que pretenden representarnos públicamente. Nuestro pensamiento político está basado también en una perspectiva de género, en una perspectiva de ampliación de derechos, en una perspectiva de derechos. Nosotros no hemos levantado el dedo acusador absolutamente contra ninguna persona. No hemos difamado la honorabilidad de ninguna persona, sino que simplemente hemos planteado la necesidad de que nuestra UCR sea capaz de dar ciudadanos honorables, limpios a la ciudadanía. Hicimos una denuncia, solamente dimos una opinión dentro de un partido democrático como es nuestra amada UCR, siempre fue dentro del partido en la cual presentamos esa nota al tribunal, a la Junta, perdón, a la Junta Electoral, que podría perfectamente haberla desestimado de un primer momento. Y todo esto se hizo público cuando el ciudadano Roberto Gómez hace su renuncia públicamente. Nosotros acá somos 7 mujeres que militamos hace años, más de nuestra mitad de nuestra vida la hicimos dentro del partido. Somos personas en la cual jamás nos ocurrió atacar a alguien personalmente, no tenemos ningún problema personal, nada como por ahí se ha dicho. Nosotros no somos la justicia, la justicia en su momento se expedirá, pero por el momento lo que pedíamos es que los candidatos que conducen nuestro partido sean personas honorables, respetadas y que no tengan ninguna causa abierta y más con abuso sexo.